Pues acá seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, bueno, nuestro primer invitado, José Manuel, y su historia de vida, de cómo quedó ciego a los 26 años, o sea, que quedarse ciego a esa edad, que tienes que empezar de cero, por lo menos, ¿te hace feliz saber que viste las cosas en la vida? ¿Cómo son? ¿Te las imaginas? ¿Cómo aprendiste a vivir después de tantos años pudiendo ver? Sí, definitivamente yo pienso que es importante haber podido ver, y algo tan sencillo como saber, por ejemplo, cómo es un teatro por dentro, una persona que nace ciega, son cosas que nunca vas a poder imaginar, y lo sé porque trabajé con muchachos ciegos, y me decían, no teníamos ni idea cómo era el teatro por dentro, entonces saber todo, o sea, saber hasta los colores de las luces, es importante, es súper importante para un artista, pero hay gente que no ha visto nunca, igual con la sensibilidad logran hacerlo, pero sí, para mí fue súper importante haber podido ver, y pasar poco a poco ese periodo es muy difícil, porque la vista es el sentido más crítico del ser humano, pero bueno, nada. No, 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 ¿te deprimías en ese momento pensando que tu vida ya se había acabado, que vivías un día atrás del otro, supongo? Es un tiempo muerto prácticamente en mi vida, excepto por la parte espiritual, la parte en que me dediqué a meditar, a pensar mucho, pero realmente sí, es un tiempo en que no sabía qué iba a pasar, y realmente no pasaba nada, esperaba una llamada por teléfono, vivía en un home lleno de personas mayores, enfermas, y por suerte que pude llegar a ese lugar, por casi tres años, hasta que ya mis amigos me sacaron de ahí, conseguí los papeles, empecé a ir a estudiar a Miami Dade College, fui al Lighthouse for the Blind, el centro de rehabilitación, y por primera vez tuve un bastón, al principio no quería ni usar el bastón, es que no me veía ciego, ya no me veía a mí mismo como una persona ciego, es un proceso difícil, hay que ir aceptando poco a poco, y yo creo que mientras más rápido lo pasas, mejor, pero en ese momento no hay manera de que tú entiendas eso. Claro, lo sabes ahora. Lo sé ahora, tienes que vivir lo que tienes que vivir, y tienes que pasar lo que tienes que pasar, pero sí, fueron días tristes, yo casi, yo recuerdo más el momento en que me levanté, que el momento en que caí, pero indiscutiblemente tengo que haberme caído muchas veces. ¿Cómo fue el momento en que te levantaste? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo fue esa transición? Son momentos así de que va pasando una cosa, va pasando otra, conocí a unos artistas que iban a hacer un performance en la Florida International University, a través de otros amigos de Fundarte, Eber y Carlos Miguel, que están acá, que también eran miembros de la compañía Teatro del Público, ellos me conectaron con esta gente, cuando se enteraron que había un actor, director ciego, me contactaron, me invitaron para que los asesorara, porque en ese performance que ellos querían hacer, el público iba a estar con los ojos vendados. Era un performance interactivo y querían saber cómo manejar a las personas ciegas, y enseguida pasé de la fase de ser un asesor de ellos a ser parte del equipo, me invitaron a que formara parte del equipo de creación, a hacer la dramaturgia de una parte del performance, y nada, me fui envolviendo, conocí primero a la comunidad norteamericana, de habla inglesa, y enseguida ellos me dijeron, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer algo, no te puedes quedar así. No había muchas condiciones para una persona ciega, por supuesto nadie sabe cómo dirigir a una persona ciega, así es que me tuve que inventar mi propia historia yo, es lo que hay que hacer. Y bueno, por ahí tenemos imágenes tuyas dirigiendo a actores ciegos, entonces después de esta experiencia, que la vida te cambió totalmente y te dio esta sorpresa tan grande, de regresar a ser ciego lo que más te gusta a ti, pues resulta que tú te has quedado trabajando con personas ciegas, entonces ese es tu proyecto, háblame de tu proyecto Antihéroes. Antihéroes Project, realmente trabajamos con personas con y sin discapacidades, no importa, es un proyecto inclusivo, lo que se llama un proyecto de inclusión, y en realidad en lugar de trabajar siempre con personas con discapacidades, traemos a personas sin discapacidades a trabajar con nosotros, es una manera de incluir a los demás, no de que los demás nos incluyan a nosotros, porque muchas veces no sabes qué hacer con una persona ciega en tu vida, así que como ya nosotros sabemos qué hacer con la gente que ve, yo trabajo casi siempre con actores que ven, pero hay proyectos en los que trabajo con actores ciegos, o he trabajado mucho con muchachos que están con cierto tipo de discapacidades en silla de ruedas, o sea, me formé también como educador, hago muchos talleres para personas con discapacidades, muchachos con autismo, muchachos en silla de ruedas, trabajo a partir de técnicas de improvisación, y este fue específicamente Luna Florescentes, es un trabajo que recibió un premio de una asociación nacional de aquí de los Estados Unidos, que fue súper importante para nosotros, es la primera vez que en los Estados Unidos un director ciego dirige a tres actores ciegos, por supuesto en ese momento nadie sabía que estaba pasando, todo el mundo estaba ciego en el proceso, todo el mundo estaba ciego y entonces... Nunca mejor dicho, estábamos más perdidos que nunca, entonces llamé a Lucia Arataña, que es una de las personas con las que había trabajado, con Lucia trabajé en el 2006 en este trabajo de la Florida International University, y le dije a Lucia, necesito que vengas a ver esto, ¿Alguien tiene que supervisar esto? Alguien tiene que ver, que no vaya a haber una rotura de cabeza, entonces empecé a trabajar a partir de la historia de ellos, de cómo ellos ven el mundo, es el cómo tres niños ciegos descubren el mundo, contándose historias desde el presente, incluso se habla de cómo perdieron la visión, pero antes de eso ya había trabajado, ya había hecho otros trabajos. ¿Cuántos años han pasado desde que tú llegaste aquí ciego, sin un futuro, a esto que estás haciendo ahora? ¿En cuántos años has logrado hacer esto? Yo llegué en el año 2000, en octubre del año 2000, y en el 2011 es que yo fundé Antiguerox Project, o sea, es un proceso de 11 años, en el que fui aprendiendo, me fui conectando con la comunidad, fui aprendiendo el tema de los grants, en este momento... ¿Aprendiste inglés por fin? Aprendí inglés en el Miami Day College, a veces me preguntan, ¿de dónde es tu acento de inglés? Y le digo, no, en Miami Day College. Esto es lo que yo llamo ganas de salir adelante. Y la medicina, la tecnología, ha habido muchos avances. ¿Te han dicho sobre la posibilidad de volver a ver algún día? Yo creo que sí, yo pienso que sí, que se puede. Realmente esa parte a mí no me preocupa, no me quita el sueño. A mí me quita el sueño el estreno del próximo proyecto, si me lo quita. Yo no te puedo creer, o sea, que en este momento ya a ti no te importa volver a ver. No, realmente no. Me gustaría poder manejarle a mis amigos como me manejan ellos a mí un día, pero realmente no me interesa. Ha dejado de ser un sentido crítico para mí y he aprendido a vivir sin poder ver. Realmente toma tiempo. Lo que para ti un día fue un motivo de quererte morir, porque ya tu vida no tenía sentido, hoy ya no te interesa. O sea, estaría mintiendo si te dijera no quiero volver a ver, pero realmente no es algo que me preocupe. No es tu prioridad. Ni miro las noticias, ni me interesa cuándo va a pasar. Si va a pasar, va a pasar, y si no va a pasar, igual voy a ser feliz. O sea, no quiero vivir pendiente de algo, ni que mi vida dependa de nada. Mi vida depende de mi propia felicidad, de lo que yo sea capaz de lograr y de lo que yo sea capaz de hacer. Así es que realmente no es que no me interese, me encantaría volver a ver. Pero me conformo con poder oler el mundo, con poder hablar, con poderme comunicar y con poder hacer teatro. Trabajo en el Miami-Dade College hace 12 años y trabajo para estudiantes con discapacidades. Yo quiero que ustedes me llamen y me hablen de esta lección tan grande que hemos recibido de la historia de José Manuel, de cómo lo que hoy en día nos quita el sueño. Muchas veces no luchamos, muchas personas terminan suicidándose por lo que creen que es el fin de sus días y a lo mejor en el futuro. A lo mejor es mañana, muchas veces es mañana mismo y otras veces es en el futuro. Resulta que no tiene ninguna importancia, no tenía ningún significado. Terminamos riéndonos de lo que nos pasaba en el pasado o simplemente deja de ser nuestra prioridad. Es una lección de vida muy grande la que tú nos has traído hoy aquí. Pero antes de irnos, quiero que, bueno, ya sé que estás con Antihéroes y ese proyecto y tienes muchas cosas en el Cubic Center. Tenemos varias cosas que van a pasar además este mismo mes de marzo. Lo primero es la presentación de un libro de una gran amiga y compañera de las aulas de Lisa. Que compartimos en común. Y esto va a ser el 18 de marzo en el Cubic Center. A las 7 y 30 de la noche. Y ella es parte de un grupo de 10 mujeres que ustedes han querido que expongan sus libros en el Cubic Center. Al día siguiente de la presentación del libro. O sea, 18 y 19. Van a estar todas estas mujeres aquí para que las mujeres también... ¿Por qué quieres trabajar solo con mujeres? Rapidito. El mundo editorial está lleno de escritores, de escritores masculinos, incluso los concursos. Por estadística ganan siempre los hombres o casi siempre los hombres. Era simplemente trabajar con la voz femenina, que me encanta, siempre me ha gustado mucho la poesía femenina. Así es que dije, le quiero dar la oportunidad a las mujeres. Amo la poesía cubana, sobre todo las voces femeninas. Y bueno, este es un proyecto donde hay más que escritoras. Hay performers, va a haber videos, 10 autoras de habla inglesa y de habla española. 7 de habla española, 3 de habla inglesa. También con el tema de incluir. Y a finales de marzo, el 25 y 26, estrenamos una obra que se llama Mariposas después de la lluvia, que es otra historia de vida. También en el Cubic. En el Cubic Center, sí. Cubic Center, 18 y 19. Y a finales de marzo, ¿qué fecha? 25 y 26. 25 y 26, Mariposas después de la lluvia. Mariposas después de la lluvia, del dramaturgo argentino Rafael Nofal. Y también el día 1 y 2 de abril sigue la temporada. Muy activo, tú. Hoy en día sí que no paras. Una gran ovación para ti. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, gracias al público, gracias a todos. Y ojalá que nos puedan acompañar, que hay bastantes opciones. Claro que sí. Para allá vamos. Cubic Center, 18 y 19. Y después el 25. 25 y 26 de marzo, 1 y 2 de abril. 25, 26 de marzo, 1 y 2 de abril. Anótenlo por allí y por favor, no falten. Vamos para allá a apoyar a José Manuel y a todas esas mujeres también. Pueden buscarnos en Facebook, en la web, por Antihéroes Project, ahí está toda la información. Antihéroes Project en internet, Antihéroes Project. Muchísimas gracias, un placer conocerte. Gracias a ti y yo, sí. Y gracias por compartir. Un gustazo, gracias a tu público también. Antes de irnos a la pausa, y fíjense, para sentirse siempre motivados, que nunca falte la motivación, fuertes y saludables, la mejor medicina son los centros de bienestar de Cano Health. Si eres miembro de Cano, los wellness centers están ahí para que asistas a ellos y puedas tomar clases de yoga, de manualidades, de inglés, jugar una partida de dominó si quieres, disfrutar de la visita de los talentos de Cano Health, celebrar cumpleaños, mantenerse activo, ejercitando su mente y su cuerpo, que es tan importante. Y sobre todo, muy bien acompañados, siempre. Llame al 786-270-0569 y pregunte todo lo que quiera sobre los wellness centers de Cano Health, como usted también puede involucrarse en actividades de salud y bienestar. 786-270-0569. No lo piense más. Viva, seguro y sano con Cano. 786-270-0569. Enseguida regresamos.